Después de varios meses del lanzamiento del tutorial de EPSX, es decir, el emulador de PlayStation 1, hoy os traigo una evolución del emulador de PlayStation 1 que se llama DuckStation, que es una auténtica gozada. Os voy a enseñar paso a paso cómo instalarlo, cómo descargarlo, cómo meter las ROMs, las BIOS y cómo sacarle el máximo partido a cada tipo de juego. Así que, si estás interesado en jugar a videojuegos de PlayStation 1, este tutorial es para ti. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Yo muy contento, la verdad, porque os traigo un tutorial maravilloso para jugar a videojuegos de PlayStation 1 en vuestro PC. ¿Qué diferencia tiene este emulador con el de EPSXE? Pues tiene un montón de diferencias, muchísimas opciones y encima es muchísimo más usable. Así que vais a poder jugar a vuestros juegos de PlayStation 1 como unos auténticos cracks. No os perdáis ni un solo paso y haced lo que os digo. ¡Arrancamos! ¡Vamos! Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la página de descarga del proyecto. Para ello vamos al GitHub de DuckStation y aquí nos pone plan, 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 montón de letras en inglés. Y le daríamos a latest bits for Windows and Linux app image. Le damos aquí al enlace y aquí nos pondría pues los comis, tal, 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 lo que se ha ido corrigiendo, lo que se ha ido haciendo en esta versión. Abajo tenemos lo que son los archivos. Tendríamos que descargar para nosotros Windows, el DuckStation Windows x64 release.zip. Le damos a clic sobre ese enlace y lo bajamos en nuestra carpeta de descargas. Esperamos a que se descargue y lo descomprimimos. Vale, ya lo tenemos descargado y ahora lo vamos a descomprimir aquí. Y nos aparecería esta carpetita con todos estos archivos. Ahora bien, ¿qué haríamos? Tenemos estos archivos, el Nougie y el Qt. ¿Cuál hay que ejecutar? El Qt es el que yo recomiendo porque el Nougie es como que no tiene menú y tal. Es como un inicio así rápido, como si lo cargaras dentro de una videoconsola, ¿verdad? Este lo cerramos y por lo tanto abrimos el Qt. Vale, pues una vez ejecutado el programa, vemos esta interfaz tan chula y tan diferente al de FSX. La verdad es que se agradece esto porque esto ya es otra cosa muy diferente. La verdad es que está muy chulo. Por un lado tenemos iniciar archivo, iniciar BIOS, continuar, reiniciar, pausar, cambiar disco, trucos, captura, cargar estado, guardar estado, pantalla completa y configuración. Lo que vamos a hacer es ir a la configuración para establecer nuestras CASE y nuestro directorio de juegos. Así que vamos allá. Le damos configuración general. Aquí por defecto tenemos guardar estado al salir. Eso significa que si estáis jugando un juego, cuando le deis a cerrar se os va a quedar por donde os quedasteis. Eso está bastante bien. Aparte tenéis una funcionalidad para guardar en un punto y recuperar en un punto. Pero esta automáticamente al cerrar el juego te lo deja por donde estás. Luego ocultar el cursor, inhibir salva pantallas, realizar ventana principal y configuraciones por juego. También tenemos la carga de trucos. A ver, esto ya a elección vuestra. Yo ahí lo dejo. Luego motor para controles. Elegiríamos el X-Input, que es el universal por decirlo así, donde funcionarían casi todos nuestros mandos. ¿Vale? Canal de actualización. El último lo dejaríamos y chequear actualizaciones automáticamente. ¿Vale? Cuando arranquemos el programa, él solo va a buscar 6 actualizaciones. Ya las instalas y lo reinicias y listo. Ahora bien, en configuración de BIOS, tenemos aquí para ponerle la ruta. Yo voy a seleccionar la ruta donde yo tengo la BIOS, que es en EPSXE, porque lo tenía configurado en este emulador. Y ahora le decimos actualizar lista. ¿Vale? Ya tenemos aquí todas las BIOS. Y ahora en configuración de consola en región podríamos poner PAL Europa. Por ejemplo, yo lo dejaría así y el resto de opciones las dejaríamos tal y como están. ¿Ok? Vale, ahora en configuración de emulación tenemos 100%, 60 FPS, SNTSC, 50 PAL. ¿Ok? Podéis aquí cambiarlo. Lo que pasa es que vais a notar el juego que va como acelerado. ¿Ok? Así que bueno, esto ya. Vosotros vais probando la opción que más os guste. Velocidad de avance, velocidad de turbo, nada. Todo esto lo dejáis así tal y como está. Si queréis jugar con ello, pues ahí lo tenéis. Pero no es necesario. A la configuración de lista de juegos le daríamos aquí al más y seleccionaríamos nuestra lista de juegos. Yo lo tengo aquí en ISOs PS1 ROMs. Seleccionamos la carpeta y dice que si queremos buscar recursivamente, es decir, que buscar en directorio y subdirectorio. Le decimos que sí y ya nos ha encontrado aquí un montón de juegos. ¿Ok? Configuración de atajos, no tocamos nada. Ahora en configuración de controles. Yo, por ejemplo, juego con mi mando de PS3, el DualShock 3 y tengo un perfil guardado. Entonces le daría a cargar perfil. Aquí tengo DualShock 3 y ya me aparecería por defecto todos los controles mapeados a mi mando de DualShock 3. Que vosotros los mapeáis y tal y queréis guardar perfil. Pues le dais a guarda perfil, le dais nuevo y ponéis el nombre de vuestro perfil para vuestro mando y listo. Es tan sencillo como pues encender el mandito. ¿Ok? Encendemos el mandito. Y aquí le decimos arriba, pulsamos arriba, abajo. Bueno, al final es ir mapeando botón a botón. No tiene ningún misterio, chicos. Como está en X Input, con DS4Windows os lo va a reconocer. Vale, esto del mando por un lado ya estaría hecho. En configuración de memoria os lo dejaríamos todo tal y como está también. Y en configuración de pantalla yo le pondría Vulkan o DirectX 12. Bueno, esto ya es vuestra elección. Seleccionáis vuestra tarjeta gráfica y aquí dejáis presentación multi-hilo. La sincronización vertical si queréis la activáis y si no, no. Y luego en relación de aspecto yo le pondría 16 novenos, que es el panorámico nuestro de nuestros monitores, ¿verdad? Y recortar le pondríamos no recortar y en su muestreo lo dejaríamos deshabilitado. Luego dejaríamos el escalado lineal, capturar pantalla, nada. Luego podríamos seleccionar la opción de estirar para rellenar, para adaptar un poquito más el ancho de nuestra pantalla. En mensajes en pantalla podríamos poner los FPS del juego, que estaría bien por saber un poquito. Si veis que va lagueando un poquito o tal, podéis ir jugándolo con los parámetros de la resolución. Y ahora vamos al apartado de configuración de mejoras. Por un lado tenemos la escala de resolución, 1X sería la original de PlayStation 1. Y yo le pongo 16, pero porque tengo un ordenador potente. Vosotros os ir probando un poquito por 3, por 5, por 9, a ver cómo va respondiendo vuestro ordenador. Y si va respondiendo bien, pues el máximo que podáis. Luego en filtrado de texturas está el vecino más cercano del bilineal. El bilineal hace como un suavizado para juegos 2D. Yo no lo recomiendo, pero para juegos 3D lo podéis activar si queréis. Luego el renderizado a color verdadero lo activaríamos también. Y luego el forzar velocidad en ETSC, 60 Hz en PAL. Es decir, en PAL suelen ir los juegos a 50 Hz. Pues de esta forma forzamos a que vayan a 60 Hz. Luego aparte tenemos las correcciones de geometría. Las correcciones de geometría, muy atentos, usadlas solo en juegos 3D. En juegos 2D no las uséis. Por ejemplo, yo en Tekken solo tengo que activar esta opción para que se me vea muy bien y no me dé ningún tipo de error. Si activo el resto de opciones me empiezo a hacer cosas raras. En cambio en otros juegos tengo que activar todas estas opciones para que se vean fenomenal. Ahora os voy a enseñar un ejemplo para que lo veáis que fácil es. Luego en posprocesamiento no haríamos nada. En audio yo le voy a bajar el volumen. Le voy a bajar el volumen al 6%, por ejemplo. Podéis cambiar el motor de audio. Yo lo dejaría tal y como está, que a mí me ha funcionado bastante bien así. Configuración de logros, si queréis activar los logros, pues bueno, lo tenéis aquí. Yo esto la verdad es que a mí como no me interesa ni lo he probado. Y en configuración avanzada, pues igual, un montón de cosas que no nos interesa tocar para nada. Ahora bien, le damos a cerrar y ya tenemos aquí nuestra lista de juegos para verlo de esta forma. Por defecto en el Duck Station no te muestra así los juegos, sino que te los lista de esta forma en un listado. Para cambiarlo le dais a vista y ponéis cuadrícula de juegos. Ahora bien, diréis, aquí hay juegos que tienen carátula y otros que no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Pues mira, muy sencillo. Aquí en botón derecho le dais establecer imagen de carátula y ponéis la imagen, el archivo de imagen. Podéis bajarlo, como os voy a enseñar ahora. Bajamos de aquí una imagen, por ejemplo, Crash Bandicoot Warpid PS1. Vais a imágenes, cogéis la carátula, le dais a guardar imagen. Comprobad que el archivo es JPG o PNG, web no vale. Buscamos otro archivo, a ver cuál nos puede servir. Este, por ejemplo, que está en JPG. Perfecto, lo bajamos y ahora le decimos dónde está nuestro archivo de imagen. Lo tenemos aquí en tutorial, pim pam, y ya aparece lo que es la carátula. Podéis borrar el archivo de origen sin problema porque esto ya el programa lo guarda automáticamente entre sus archivos. Así que por eso no tenéis que tener ningún problema. Ahora bien, para arrancar un juego, pues simplemente hacemos doble clic con el mando arrancado para poder jugar. También podéis configurar el teclado para jugar sin problema. Así que por eso no os preocupéis. Si sois gente venezolana y no tenéis para un mandito, no hay ningún problema que también podréis jugar con teclado. Así que no os preocupéis. Vamos allá. Vamos a arrancar, por ejemplo, el Metal Slug X. Le damos a pantalla completa y como veis el juego arranca por donde me quedé. Ok, este es un juego 2D. Por lo tanto, la configuración 3D lo que hace es cargarse el juego. Os voy a mostrar cómo. Al salir de pantalla completa le dais al Alt y al Intro. De esta forma salimos de pantalla completa y ahora aquí en configuración tenemos lo siguiente. Vamos a configuración de mejoras y aquí veis que está activado todo. Ahora bien, vamos a seguir ahora en el juego y ya veréis cómo hace cosas raras. No lo veis que hace cosas raras. Me sale el muñeco por arriba, no sé qué, no sé cuánto. Y los bichos, nada, no sé ni dónde estoy. ¿Vale? Entonces vamos otra vez a la configuración de mejoras y desactivamos todas estas correcciones. ¿Ok? Ya veréis cómo ahora cambia bastante la cosa. Aparte está el suavizado bilineal este que le da un suavizado aquí y tal. Que bueno, no está mal, ¿eh? Pero si queréis mantener el espíritu original del Metal Slug, simplemente con ponerlo en vecino más cercano os va a valer. Ahora os enseño cómo se pondría, ¿vale? Ya veréis la diferencia. Vuelvo aquí a salir, le doy a configuración de mejoras y le pongo vecino más cercano. Y ahora vais a notar que es el pixelado clásico del Metal Slug. A ver, tiene su rollo. A mí la gracia del Metal Slug son los pixelitos, ¿no? Realmente, como no es un juego 3D, lo bonito y lo original es este aspecto. Ahora bien, vamos a poner un juego 3D y voy a mostrar la diferencia para que veáis lo que mola esto. ¿Vale? Lo primero de todo es que podemos apagar el juego. Que eso en FSXE no podíamos apagar. Encima se quedaba el sonido por ahí pilla y teníamos que finalizar el proceso. La verdad es que era una guarrada. Entonces ya hemos cerrado lo que es el juego y abriríamos, por ejemplo... Yo he estado jugando al Tekken 3. ¿Vale? Abrimos el Tekken 3. Ahora en configuración de mejoras le ponemos corrección de geometría. Y si activamos el resto de opciones ya veréis que va a hacer cosas raras. ¿No lo veis? Que sale como una rayita por aquí. Hace un flickering ahí un poquito feo. Si le damos al pausa y vamos aquí a la configuración de mejoras. Y deshabilitamos el resto de opciones y dejamos la corrección de geometría y lo ponemos bilineal. Ya con esto el juego se vería completamente perfecto sin ningún fallo. En cuanto a calidad de imagen. Y ya veis que la calidad de imagen en 3D es bastante buena. Porque está renderizado a mucha calidad. Ok, ya lo habéis visto que bien se ve. Se ve que es una auténtica maravilla. Y aparte va pues fluidísimo. Ahora os voy a enseñar otro juego que admite más mejoras gráficas. Porque el Tekken 3 como os digo falla con el resto de mejoras. Vamos por ejemplo a cerrar este y vamos a abrir el Resident Evil 3. ¿Vale? Abrimos Resident Evil 3 y aquí tenemos el juego. ¿No veis que hace ahí un flickering en nuestro personaje de Jill Valentine? Pues ahora si activamos la configuración de mejoras. Todos los checks estos. Vais a ver como desaparece este error. Volvemos a pantalla completa. Y como veis funciona perfectamente. El juego va fluido y se ve de locos. A ver los escenarios. Al no estar en 3D pues claro se ven pues originalmente. Se ven pixelados y tal. Pero lo que es el personaje nuestro se ve en 3D y se ve muy bien. Ojo eh, que se viene bicho. Se viene bicho. Se viene el bicho. Tranquilamente. Paseando con mi metralleta por Raccoon City. Toma hombre, toma. Plato plomo, hijo de puta. Juegas a ver un Resident Evil nuevo y a este. Que tienes que ir aquí girando la cámara. Y es horrible. Pero bueno, no es cuestión de acostumbrarse solo por jugar los clásicos. Que son auténtica gozada. Como habéis visto en Tekken hemos habilitado unas mejoras. En Resident Evil otras. Y en Metal Slug hemos deshabilitado esas mejoras. Porque se cargan los juegos 2D. Así que nada, aparte de eso tenemos lo que os decía. El tema de cargar estado y guardar estado. Si queremos guardar la partida desde aquí. Simplemente con guardar estado del juego vacío. Nos queda el guardado y luego en cargar. Podríamos volverlo a cargar aquí. Ya veis que es bastante sencillo. Podéis apagar, apagar sin guardar el juego también. Podéis continuar y podéis hacer lo que os dé la gana. Además de eso, este emulador da problemas con los archivos .bin. Porque no los reconoce. Si los puedes abrir directamente pero no te los muestra en listado. Para corregir ese error tenemos una paginita que se llama DuckStation.org.qmaker. Aquí seleccionamos nuestro archivo .bin. Por ejemplo este. Y ya nos manda esta información. Y podemos descargar este archivo directamente donde tenemos el .bin. Y DuckStation nos va a reconocer el juego sin ningún problema. Bueno, todos los recursos utilizados. Tanto la página web de generar el .qmaker. La página de descargas de DuckStation y tal. Os lo voy a dejar en la descripción. Y también os voy a dejar el Discord. Por si necesitáis ayuda con el tema de la BIOS y las ISOs. Así que nada, cuando estés viendo este vídeo yo ya estaré en la playa tomándome una caipiriña. Si te ha gustado dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!